Buen día Isabela, ya sé, estás feliz porque vamos a hablar de los silleteros. Alexander von Humboldt en 1801 escribió, Se aprende más fácilmente a bailar bolero que pasar el quindío. Evoca el trabajo de los cargueros, hombres libres, que subsistían cargando a otras personas a través de las cordilleras escarpadas, ríos y caminos de la geografía colombiana. Aquellas personas son las que representan el origen de los silleteros. Campo, tierra y flores les definen. Las nuevas generaciones son la esperanza de que esta actividad siga viva. Su legado se encuentra hoy en día en Colombia, departamento de Antioquia. En el 2014 fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Nación. Si quieres vivir un hermoso espectáculo, puedes asistir a la Feria de las Flores en Medellín. Irás y sabrás.